Pues en esta ocasión, amigas, amigos, permítasenme por parte de ustedes recordar a San Mateo y lo que él nos narra acerca de los santos inocentes. Dice, así que partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levantate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes ha de buscar al niño para quitarle la vida. José se levantó, tomó de noche al niño y a la madre y partió para Egipto. Ahí permaneció hasta la muerte de Herodes. Cumpliéndose así lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. De Egipto he llamado a mi hijo. En tanto, Herodes, viéndose burlado por los magos, se encendió en furor y mandó matar a todos los niños menores de dos años que vivían en Belén y en toda su comarca. Según el tiempo que diligentemente había calculado por los informes obtenidos de los magos. Entonces, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Una voz se ha oído en Rabá, lamentos y amargos sollozos. Es Raquel que está llorando a sus hijos y no admite consuelo porque ya no existe. La matanza, amigas, amigos, que Herodes, el rey Herodes, ordenó de todos los inocentes, de todos los niños menores de dos años de edad. De ahí proviene pues, este capítulo llamado, los santos inocentes, por la matanza que Herodes llegó acá.